Con su permiso, señor presidente, si me tomo con la libertad de estas palabras, primero pues saludándolos a todos ustedes, como siempre con afecto, pero en particular también hoy saludo a los trabajadores de la construcción, cuyo papel importante siempre ha sido, y lo vamos a ver hoy en lo que ha mencionado el señor presidente, en la transformación del sistema de salud de nuestro país. En principio, como también se señaló, vamos a informar cómo terminó el operativo abril. Es muy importante, donde veremos la participación en términos muy claros, la participación de las instituciones de salud, todas ellas, de los estados, la autoridad federal y desde luego la participación de la población para lograr esta aplicación y con ello, en una pausa nuevamente, podríamos decir, hacer un alto o un hasta luego, no podemos ir hasta Dios a este virus que nos ha cambiado la vida en los últimos años. Pero a continuación vamos a pasar a un deber que tenemos en salud, de lograr que este sistema de salud tengamos novedades en él, que sea una transformación a fondo y como ustedes pueden saber, ya saben, va a ser, está coordinado por el maestro Zoe Robledo, quien nos tratará, nos llevará a cabo en pocas palabras a ver dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo recibimos y cómo estamos enfrentando esta transformación. Por lo tanto, les dejo en voz a los dos funcionarios. Con su permiso, presidente. Con su permiso, maestro, querido Zoe. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La idea, como ya la señaló el presidente, es dos cosas. Uno, informar cómo logramos durante el operativo abril, tener una aplicación muy copiosa de vacunas, muy intensiva. Y segundo, agradecer a las instituciones y sus personas líderes por esta participación tan entusiasta para toda la actividad que se realizó. Entonces, si vemos las imágenes, por favor, vamos a empezar recapitulando sobre la cantidad de vacunas que hemos administrado. En México, son 205.5 millones de dosis, de las cuales más de 152 millones fueron para el esquema primario y el remanente 52.8 millones fueron durante las distintas etapas para los refuerzos, incluyendo el operativo abril. La siguiente, por favor. Aquí vemos la información que ya habíamos comentado de la cifra que ya cambió muy poco sobre la cobertura de los esquemas primarios. Logramos 87% de cobertura, con 91% para las personas adultas de 18 años en adelante y 55 para las personas jóvenes de 14 a 17 años de edad. Este es el esquema primario de vacunación contra COVID. La siguiente. Y este es el operativo abril, es la jornada más intensiva de vacunación que tuviéramos a lo largo de todo el programa de vacunación COVID que inició desde el pasado 23 de diciembre de 2020. Y tenemos que 13.3 millones 390 mil dosis fueron aplicadas durante el operativo. Importante el operativo también porque logramos recuperar algunos esquemas primarios, es decir, vacunar a personas que no se habían vacunado ni siquiera una dosis y se entusiasmaron, se decidieron por vacunarse y como pueden ver ustedes fueron 330 mil dosis de primera vez y 397 mil dosis para completar el esquema primario. Y la gran mayoría, desde luego 12.6 millones fueron para los refuerzos, con lo que alcanzamos una cobertura de 66% de los refuerzos para todas las personas durante el operativo abril. La siguiente, por favor. Y esta es una tabla que resume la participación de las instituciones federales de salud, tanto civiles como militares. El operativo abril, como lo explicamos en su momento, tuvo dos ramas principales, una a cargo directamente de las instituciones federales de salud y otra en la que hubo una colaboración muy importante de las entidades federativas, de los ciudadanos. Y también quiero agradecer a nombre de todo el equipo federal la participación de gobernadoras, gobernadores, secretarias y secretarios de salud y todos sus espléndidos equipos de las secretarías y servicios estatales de salud que colaboraron de manera muy decidida a este empeño en un programa que es coordinado y dirigido por el gobierno federal, pero que sin la colaboración de las entidades federativas no hubiera logrado el éxito que ha logrado. En las instituciones federales, como pueden ver ustedes, rebasamos la meta. En particular destacamos a la Secretaría de la Defensa Nacional, que triplicó el cumplimiento de su meta. ¿Por qué se puede rebasar la meta? Básicamente porque, además del operativo abril, continuaba el operativo convencional de vacunación y en un momento dado ya habían terminado las instituciones federales y le echaron la mano a las unidades de vacunación del operativo Correcaminos convencional. Pero todo, todo se hizo de manera muy coordinada, donde se acabó rápido la vacuna, pero todavía había personas que querían vacunarse, desplazamos vacunas de otras entidades federativas y al final se aprovecharon todas las vacunas. Esto lo queremos destacar, no hubo desperdicio. Todas las vacunas fueron utilizadas precisamente porque hubo este ánimo de colaboración y esta gran dedicación de todas las personas involucradas. Finalmente vemos una memoria gráfica. Si vamos pasando, hay imágenes que son elocuentes, son representativas de lo que fue ocurriendo y al tiempo voy a ir agradeciendo a las instituciones. La Secretaría de la Defensa Nacional es la que logró la mayor cobertura territorial, en particular en las zonas apartadas, también con las personas que viven en postración, uno de los retos grandes del programa de vacunación y pudimos alcanzar a todas las personas en recorridos casa por casa, comunidad por comunidad, cruzando ríos, subiendo montañas, caminos sinuosos, desfiladeros, etcétera. La siguiente, la Secretaría de la Marina. La Secretaría de Marina también con un despliegue territorial muy importante, sobre todo con sus aeronaves, llegaron hasta la punta de los cerros más escarpados y lograron vacunar en todas las unidades territoriales de distinta naturaleza. Aquí no hubo distingo tampoco en términos de distribución de los asentamientos humanos y mucho menos respecto a derecho a bien. Todas las instituciones se sumaron, fueran civiles o militares, a vacunar a toda la población. El Issste, que normalmente atiende en zonas urbanas a la población que es derechohabiente por ser trabajadoras, trabajadores de las instituciones del Estado o bien sus familias, también hizo un acercamiento, como se puede ver en las imágenes, a comunidades indígenas, a personas desempleadas, a personas viviendo en condiciones de calle, a todas las poblaciones que fue necesario vacunar. Pemex se concentró fundamentalmente en sus unidades, las plataformas petroleras, que son también uno de los retos importantes de la operación, pero se extendió más allá con la ayuda de distintos instrumentos, distintos vehículos, fue cubriendo también a población no asegurada por Pemex y ayudó de manera muy importante al operativo Correcaminos. Y finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución federal de salud, que tiene la más amplia cobertura en todo el país, tanto con su régimen ordinario para población asegurada, como con INSS-Bienestar para población asegurada, pero que se expandió mucho más allá de sus personas derechohabientes y fue vacunando, como se puede ver, utilizando todos los medios disponibles. Aquí se ve cómo fueron cruzando en situaciones difíciles. Esta imagen nos parece muy estimulante, revela la colaboración que hubo. Ahí podemos ver a la persona servidora de la Nación, a la enfermera del Seguro Social, a nuestro compañero marino y todos los equipos fueron integrados de esta manera mixta, todas, todos cooperando de manera muy decidida. Por lo tanto, gracias, vemos la última, gracias a estas instituciones, qué bueno que tenemos estas instituciones nacionales de salud. Gracias también y de manera muy particular a todas y todos los coordinadores Correcaminos, personal directivo de instituciones federales, civiles y militares, que estuvieron en todos los estados, también a las personas delegadas del Bienestar, de los programas sociales del Bienestar, por supuesto, a las personas servidoras de la Nación y a todo el equipo operativo que estuvo, se cuenta por decenas o centenas de miles que participaron en este operativo. Muchas gracias por todo ello. Presidente. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario Hugo, a todos los medios de comunicación y a quienes nos ven esta mañana. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, desde antes de que tuviéramos conocimiento de la pandemia se había empezado a preparar por todo el sector salud un plan, un plan para levantar el sistema de salud en lo que refiere particularmente a esa mitad de los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social y en ese sentido que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Por eso, a partir de este 3 de mayo, aquí en el Pulso de la Salud, vamos a informar al pueblo de México sobre los avances de este plan de salud para el bienestar de México. Este plan fue diseñado y está siendo implementado por el mismo equipo, el Gabinete de Salud del presidente López Obrador, el mismo equipo que enfrentó la pandemia por COVID-19 en la reconversión de los hospitales. En estos procesos como la vacunación es el equipo que está fortaleciendo y ampliando los servicios de salud para las mexicanas y los mexicanos que no tienen seguridad social a través de la expansión del programa Ingenestar. La misión es que hagamos una realidad, que el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución. Y es este modelo, el Ingenestar, el que ha sido elegido para esta implementación, porque tiene más de 40 años buscando hacer las cosas bien y estar listo cuando hace falta, cuando la gente más lo necesita, que es cuando enferma o cuando tiene alguna necesidad de salud. Este proceso inició, si podemos pasar la primera, desde septiembre y después octubre, con un primer planteamiento. Es un proceso de libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Se trata de las instalaciones, los hospitales, los centros de salud, de las secretarías de salud de los estados. Y por eso lo primero era acordarlo con los gobiernos estatales. Con estos 15 estados que aquí se señalan, ya hubo ese proceso de acuerdo, pero lo más importante quizá, desde octubre y a la fecha, se realizó una radiografía, un diagnóstico del estado de cosas de esos sistemas de salud, de esos hospitales, de esas unidades, en función de sus necesidades. Fue un trabajo en 14 estados. Hay un estado que justamente el día de hoy, en San Luis Potosí, está arrancando el levantamiento, este diagnóstico, pero participaron mil 145 personas y fueron hasta 331 hospitales de los servicios estatales de salud, cuatro mil 665 centros de salud, para hacer un estudio que superara solamente lo documental, es decir, el diagnóstico clásico que se hace en un escritorio, en donde uno puede ver ahí que existe un hospital y que supuestamente tiene quirófanos, pero que la realidad puede ser diferente y en la realidad ese quirófano no esté operando o esté sirviendo como un almacén o como una bodega. Entonces, se trató de ir directamente al lugar de los hechos. ¿Qué se encontró en la siguiente, en esta radiografía de los 15 estados? Son, digamos, que las necesidades mayores, las macro, en tres de los grandes rubros o en tres de los apartados en donde más faltan elementos e inversión. El primero tiene que ver con equipos, equipos que en el primer nivel de atención en las unidades, en las clínicas, pero también en los hospitales, van desde tener estuches de diagnóstico, quizá uno de los elementos, de los instrumentos, de las herramientas más básicas que tiene que tener un médico general, o también el estado de los refrigeradores para todo tipo de vacunas y biológicos, los esterilizadores de vapor para poder esterilizar justamente el instrumental, los estetoscopios, fonodetectores de latidos fetales, los esfismomanómetros portátiles para medir la presión. En fin, son 55 mil 200 equipos en el primer nivel que hacen falta en estos 15 estados, en estos 15 lugares donde ya se identificaron. Además de eso, se suman otros 5 mil 705 equipos en el segundo nivel. Y aquí ya son equipos más grandes, que van desde los ultrasonógrafos, unidades oftalmológicas, sillones para el servicio dental, unidades de anestesia, los campímetros computarizados, los carros rojos, estos carritos rojos que tienen los elementos para la atención de las áreas de choque en las urgencias, los esterilizadores también, las cunas de calor radiante para los recién nacidos, o las lámparas quirúrgicas, o equipos que uno podría imaginar que están presentes en todos los hospitales y no es así, como los rayos X o quizá también las camas clínicas que muchas veces llevan muchos años sin ser sustituidas. Ahora, en términos de infraestructura, esto, perdón, nos suma estos 106 mil equipos en los 15 estados que se tienen que ir adquiriendo. Y aquí vamos a ver semana con semana cómo va el avance de la adquisición de esos equipos y más que la adquisición también supuesta en funcionamiento. Lo mismo en infraestructura, son más de mil acciones de infraestructura, mil 607 acciones de infraestructura, porque tenemos que también salir de la lógica que todo se resuelve construyendo más hospitales. Muchos hospitales tienen buena capacidad en el mundo y en nuestro país. Hay hospitales que tienen más de 50 años y funcionan bien porque han tenido un buen mantenimiento. Cualquier instalación que se deja de dar mantenimiento o no se hace las acciones preventivas, pues es muy difícil que pueda operar y en muy poquitos años empiezan a aparecer obsoletas. Aquí hay que fortalecer lo que ya se tiene y pasa desde las adecuaciones y las ampliaciones y fortalecimiento. La ampliación, un servicio que ya se tiene, supongamos unas camas de hospital, pero que se necesitan más y que tenemos que pasar de 12 camas a 20 camas, para poner un ejemplo. Pero también el fortalecimiento. En muchos de estos hospitales que se hicieron en los últimos años no se tienen servicios tan básicos como unidades de cuidados intensivos o áreas para la atención de observación hospitalaria para menores de edad en las áreas pediátricas. En ese sentido, también tenemos algunas otras acciones que tienen que ver con la dignificación de los centros de salud, los baños, por ejemplo, tanto para los trabajadores como para el público, para los usuarios, como también las impermeabilizaciones, algo que pareciera tan básico, pero que puede cambiar en absoluto la operación y el clima laboral de un hospital. Esas son las que hemos identificado. Y desde luego el reto mayor quizá que es el personal. En México tenemos un déficit de personal porque había un déficit en la formación de ese personal. Eso se ha ido corrigiendo, pero tenemos que abordarlo desde ahora. Son 33 mil 20 trabajadores de la salud que hacen falta entre médicas, médicos generales y también especialistas, enfermeras de todas las categorías de enfermería, desde las enfermeras especialistas hasta las auxiliares de enfermería, pero también todo el resto del personal que permite la operación de un hospital, cabelleros, conductores de ambulancia, la gente de cocina que está preparando las dietas para las personas que están hospitalizadas, o quizá la gente de mantenimiento, de conservación, de limpieza, de higiene y demás. Ahora, si lo vemos desde esas dimensiones, si pueden pasar la siguiente. Esta es la meta y aquí iremos viendo cómo vamos alcanzando estas metas. La meta es alcanzar en estos 15 estados la operación de 347 hospitales para las personas que no tienen seguridad social. Aparte, sigue y continúa obviamente la operación de los servicios de atención médica para las personas con seguridad social en el IMSS, en el Issste, en ISFAM para las Fuerzas Armadas o en Pemex, pero esto es en los 15 estados la meta que se quiere tener. Un sistema con 347 hospitales, 7 mil 33 unidades de primer nivel, es decir, tanto las unidades médicas rurales como se conocen en el Bienestar, pero también los centros de salud de uno, dos, tres, varios núcleos que pueden ser ya más grandes de varios consultorios y este total del personal médico, 46 mil 43 personas. Como verán, es un número mayor que las 33 mil que habíamos mencionado, porque aquí ya se suman parte del personal que ya está atendiendo en los hospitales IMSS y en Estar, y estos son los que se suman en los 15 estados donde se pretende que la operación sea ya desde la federación, sea una operación desde las instituciones federales y ya no desde los estados. Eso sí, con la participación de los trabajadores que actualmente atienden en estas unidades en los procesos que hemos llevado a cabo, que ahora vamos a ver en el caso de Nayarit. Podemos pasar a la siguiente. Esto es ya los primeros resultados de estas acciones. Hoy estamos cumpliendo, bueno, de hecho el domingo cumplimos un mes ya operando el sistema estatal del estado de Nayarit. Y en ese sentido, lo que comentábamos antes ya son las acciones que se han llevado a cabo. Las primeras y que parecieran muy sencillas, pero que tienen una enorme profundidad, porque es donde se atiende la gente que más lo necesita, las unidades que están en los municipios más pequeños. Estas unidades de primer nivel ya se llevaron a cabo 125 acciones, que van desde aquellas que tienen que ver con la imagen institucional, las pinturas exteriores e interiores, pero también impermeabilizaciones, los cambios de las instalaciones hidráulicas y a veces de todo el equipo hidráulico, hasta cuestiones que tienen que ver con pozos, cisternas y demás. El cambio de mobiliario y cambio de puertas. Había unidades con puertas desvencijadas o sin chapas. El tema de las bardas perimetrales, son muchas de estas unidades, en algunos casos incluso ahí viven los médicos pasantes que están haciendo su servicio social y a veces las bardas perimetrales ya se habían caído, vencido y se tenían que levantar. O temas tan sencillos como un pulido de pisos. La siguiente. Después vienen acciones de rehabilitación en infraestructura en los hospitales. En esos 30 días se han realizado crecimientos importantes. En Ayarit se pasó de 11 a 14 quirófanos funcionales. Eso cambia en absoluto la capacidad de respuesta de una unidad. En cinco hospitales se adecuaron y se ampliaron las farmacias. Las farmacias no tenían el espacio adecuado, tenían unas situaciones muy limitadas que no permitían incluso su operación de manera eficiente. En cuatro hospitales fueron habilitados los espacios para las residencias médicas. Estos espacios en donde los médicos especialistas que están haciendo su rotación de campo en el último año, su última etapa antes de terminar la especialidad, viven en estos hospitales. En algunos casos son lugares de descanso, pero en muchos ahí es donde habitan hombres y mujeres. Entonces, sin tener esas residencias pues era muy difícil que pudieran tener médicos especialistas. También hospitales donde se rehabilitaron almacenes en tres casos. La parte de almacenes de un hospital también puede significar la posibilidad de no poder recibir medicamentos que hacen falta porque el hospital está saturado de medicamentos o de insumos incluso a veces que no necesariamente hacen falta. La rehabilitación de tres quirófanos, dos hospitales donde se rehabilitaron las máquinas de gases medicinales, los cuartos de máquina y la instalación de oxígeno y de gases medicinales. Si no tiene la presión suficiente, si no sirve para la hospitalización o las unidades de cuidados intensivos, muchas veces son las razones por las cuales no se estaban utilizando. Dos hospitales que recibieron rehabilitación en el área de esterilización de materiales, allá en Nayarit también, un hospital con rehabilitación del mortuorio y en el hospital civil se habilitó el área del tomógrafo. El tomógrafo del hospital civil de Tepic quizá es uno de los grandes emblemas en todo el sistema de salud para las personas sin seguridad social. Se contaba con un solo tomógrafo que era rentado, no era de la institución, de dos cortes muy elemental y con eso se intentaba sacar toda la necesidad de todos los municipios que llegaban a Tepic. ¿Cuál era la otra opción? Decirle a la gente, pues vaya usted y hágase su tomografía en algún laboratorio privado a costa del usuario, que muchas veces puede significar un gasto catastrófico para su economía. También, en la siguiente, lo podemos ver en la parte del personal. A la fecha se han contratado 602 personas ya directamente al programa y que están trabajando ahí. Muchas de estas personas ya estaban en el sistema estatal de salud, pero era de la gente que había estado con estos contratos temporales durante años, que les daban un contrato de seis meses, un contrato de tres meses y así los traían durante muchos años. Son personas que ya hoy tienen una seguridad de tener una base, una plaza, tanto en el primer nivel, donde son 93 médicos, 112 enfermeras, y en el segundo nivel, donde se contrató a 16 médicos, 216 enfermeras, 30 paramédicos y los 125 médicos especialistas, residentes que están trabajando allá en Nayarit. Si podemos pasar la siguiente. Y un tema muy importante. No solamente se reordenó por completo todo el sistema de abasto de medicamentos de Nayarit, y esto pasaba por los almacenes, como lo comentábamos, y también las farmacias. Y uno de los primeros elementos fue que en los hospitales tuviéramos un sistema, que es el sistema de administración de insumos, que permite tener un dato mucho más preciso respecto al abasto. Y este tiene que ver con las recetas surtidas completamente. Es decir, cuántas recetas durante una jornada en un hospital fueron canjeadas y fueron recibidas de manera completa. Eso nos habla del indicador de la realidad. Si lo veíamos esto conforme como estaba antes, este indicador estaba en 40 por ciento. Es decir, seis de cada diez personas que llegaban a una farmacia en el sistema estatal de Nayarit se regresaban con las manos vacías. Les decían, ese medicamento no está, o le daban una parte de la receta y el resto tenían que ir a comprarlo a alguna farmacia privada. Actualmente tenemos el 90 por ciento de las recetas surtidas de manera completa. Y también hay que decirlo, ese 1 por ciento que todavía nos hace falta muchas veces se resuelve al día siguiente o en otra unidad. Es lo bueno de tener un esquema que funciona como un solo sistema de salud, donde no se tiene en un lado, se puede tener en otro y entonces se puede ir resolviendo sobre la marcha. Entonces, este sistema ya lo tenemos en todos los hospitales, lo estamos instalando en las unidades de primer nivel que se tienen ya trabajando en Nayarit. Y finalmente, este dato que intentamos resumir de la siguiente manera. Esta es la productividad del sistema, es decir, cuánto de cada uno de los servicios hacían en Nayarit en un mes. Entonces, con los datos que nos dio la propia Secretaría de Salud, y agradecemos la disposición que ha habido de parte del gobierno del estado, del gobernador Navarro, detecciones, para poner un ejemplo, detecciones de diabetes o de hipertensión arterial o de cáncer cervicotirino o de cáncer de mama, se estaban realizando 923 en un mes. Hoy, en este nuevo sistema de salud para el bienestar, en un mes se realizaron 10 mil 197 detecciones. ¿Cómo opera esto? Pues con más personal, con una reorganización del propio sistema y sobre todo con las personas y los equipos que son necesarios para hacer estas detecciones. La atención de partos, se pasó de atender 260 partos y cesáreas, aquí están ambos tipos de intervención, a 439, es decir, un incremento del 69 por ciento. El resto, en los meses anteriores, seguramente tenían que acudir a una clínica privada y resolver con sus propios recursos. O en el tema de cirugías, que pasaron de 476 que se realizaban antes a 1034 que se realizaron solamente en el mes de abril ya para Nayarit. Consultas de primer nivel no es comparable porque esas simplemente en ese sistema no se hacían en los hospitales. Hoy ya se realizaron 4 mil 478 porque están trabajando también en todos los turnos, en la parte de consulta, en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y también en el turno del fin de semana, donde pueden hacer estas consultas de medicina familiar. Y las consultas de especialidad, las consultas que tienen que ver con ginecología, pediatría, medicina interna, trauma y demás que pasaron de 3 mil 732, ahora con los 125 médicos que ya están trabajando allá, a 9 mil 513 consultas de especialidad. Entonces, la intención es que vayamos viendo cómo en estos indicadores, en estos rubros se va avanzando también ya después cada vez los siguientes estados. La intención es que sigamos con el estado de Tlaxcala, después el estado de Colima y aquí iremos informando no solamente cuáles estados van entrando, sino cómo van esos avances ya directamente en la operación. Simplemente para concluir, algo que ha sido muy importante es el conocimiento, la información y la certeza para los trabajadores de salud, que este es un esfuerzo que se va a construir en conjunto de todas las instituciones, pero también con los trabajadores que actualmente prestaban sus servicios, muchas veces de manera muy limitada, porque no tenían los suficientes insumos o porque las unidades estaban en mal estado, por diferentes razones. Y la verdad que en el caso de Nayarit hemos encontrado mucha vocación de servicio, mucha vocación de quienes decidieron dedicarse a atender a las personas que lo necesitan y que hoy están viendo esto de una manera positiva.